Vamos a hablar sobre la familia y vamos a usar el texto de la Palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 6, 16 al 20. Romanos 12, versículo 16 al 20. En esta hora vamos a hablar en la Palabra de Dios, bendiciendo el hogar. Romanos capítulo 12, versículo 16 al 20, la Palabra de Dios dice, Unánimes entre vosotros, no activos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amad los míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el malo. Esta es una carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, lo importante en esto hermano, es que él escribe a la iglesia, de aquí yo como pastor Juan Blanco estoy sacando estos versículos para ponernos en el matrimonio, en nuestro hogar. Y la palabra de Dios dice que el hogar es hecho por Dios, entre un hombre y una mujer. Y cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Otra cosa importante es, de que en el matrimonio hay dos, un hombre y una mujer. El hombre y la mujer vienen de familias diferentes, vienen con un trasfondo de cultura diferente. Entonces, en el matrimonio se unen esos dos caracteres, se unen esas dos culturas, se unen esos dos pensamientos, tanto el del hombre como el de la mujer, con el propósito de que ellos dos caminen juntos. Y al caminar juntos, engendren sus hijos, los puedan crear en el camino de Dios, y haya un hogar feliz, con amor y respeto del varón hacia la mujer, de la mujer hacia el varón, y de los dos hacia los hijos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en el versículo 16, unánimes entre vosotros. Yo quiero decirle, que en el matrimonio son dos personas, un hombre y una mujer. El hombre viene de una cultura diferente, con un trasfondo familiar diferente, al de la mujer. Y los dos se unen por amor. Aunque cuando pasan el tiempo, ese amor se acaba, o tiene diferencias. Porque el hombre quiere vivir su vida como si estuviera soltero. Y la mujer quiere vivir su vida como si estuviera soltera, o a veces dedicada al matrimonio, al esposo y a los hijos. Pero desafortunadamente el esposo no tiene ningún interés por la esposa, ni por los hijos, porque él quiere seguir viviendo la vida como si no tuviera ningún tipo de compromiso. Entonces, ¿qué recomienda la Biblia? Unánime. Al decir unánime, es a entender unidos. El hombre y la mujer, deben de dejar sus diferencias personales, sus diferencias de familia, sus diferencias de orgullo, a un lado, para poderse entender. Cuando el hombre entiende a la mujer, y la mujer entiende al hombre, van a luchar los dos, para llegar a una meta. Cuando el hombre no quiere dejar su orgullo, su machismo, su prepotencia, su vanidad, aunque la mujer quiera ayudar a arreglar el matrimonio, y a seguir adelante, como la Biblia dice, como la palabra de Dios dice, el hombre no va a colaborar. ¿Y qué es lo que pasa? Se quiebra el matrimonio. O también puede llegar al otro extremo, de que la mujer no quiere colaborar, porque ella no quiere hacer vida con el hombre. Entonces, cuando ya no hay manera de que la mujer viva con el hombre, o el hombre viva con la mujer, el matrimonio se quiebra. Y entonces llega el divorcio, llega la separación. Pero cuando la Biblia nos dice, unánimes entre vosotros, entonces nosotros, el hombre y la mujer, debemos de entender, duchar por entendernos, para que el matrimonio, hermano, tenga éxito. El matrimonio es comparado con un negocio, con una fábrica. El matrimonio es comparado con una industria. El matrimonio es comparado con un negocio, donde el hombre y la mujer son socios, y cooperan los dos, ponen su dinero, ponen su trabajo, ponen su esfuerzo, para que ese negocio siga adelante y tenga éxito. Ese es el matrimonio. Un negocio, hermano, un negocio no puede solamente vivir con un trabajador, con un inversionista. Si los dos son trabajadores, el hombre y la mujer, y son inversionistas, entonces van a poner su dinero, su trabajo, su esfuerzo, para que ese negocio siga adelante. Es triste cuando yo he conocido un matrimonio, donde el hombre trabaja y gana su dinero, y gasta su dinero. La mujer trabaja y gana su dinero, y gasta su dinero. Es triste, hermano, que el hombre y la mujer, no junten su dinero, y entre los dos, paguen su casa, paguen su renta, paguen sus billes, paguen su carro, ahorren el dinero, pongan un CD para que los niños, cuando el niño sea grande, tengan dinero para ir al colegio, a la universidad. En este lugar he conocido varios matrimonios, donde el hombre gana su dinero, y él gasta su dinero. Y no más le dice la mujer, eso es lo de la renta, esto es lo de la luz, esto es lo del agua, esa es mi parte, tú pon la parte que a ti te toca. Eso es incorrecto, hermano. Eso no es bíblico. Si el hombre, de acuerdo con la Biblia, es la cabeza del hogar, el hombre tiene que sentarse a la mesa y hablar con la mujer, cuánto ganas, cuántas horas trabajaste, y el hombre dice, yo trabajé tanto, yo gané tanto, y la mujer puede decir, bueno, ¿qué vamos a pagar ahora? Pues ahora nos toca la renta, bueno, pues agarra tu parte, cuánto es lo tuyo, cuánto es lo mío, vamos a pagar de esta manera. Hermano, qué triste, qué triste es que el hombre pelee, su dinero, le diga a la mujer, no, yo no tengo dinero, y qué triste es que la mujer, hermano, tengo que pagar todos los miles, todas las deudas, comprarle ropa a los hijos, comprarle zapatos a los hijos, hermano, echarle gas al carro, la aseguranza de los caros, los miles, qué triste es que el hombre se crea tan macho, tan superior a la mujer, y tenga a la mujer como un instrumento, tenga a la mujer como una cosa que no vaya para nada, y que la utiliza nada más cuando él quiere utilizarla, qué vergüenza, esa mentalidad es de animales, es más, ni los animales usan esa mentalidad ya, porque si tú miras en las programas de televisión, hermano, los animales no abandonan sus hijos, hermano, los animales no destruyen sus hijos, los animales no maltratan sus hijos, pero qué triste es que hoy en día, Satanás, ha estado destruyendo tanto los hogares, las familias, porque actúa en el orgullo, en el machismo del hombre, o en el orgullo, o en la vanidad de la mujer, y no quiere doblegar su orgullo, su vanidad, y cada quien quiere mandar, ¿por qué, hermano? Porque cada quien trabaja, cada quien tiene dinero, y la mujer cree que siempre va a tener trabajo, y el hombre cree que siempre va a tener trabajo, y nunca le va a faltar nada, qué triste, hermano, es cuando no hay unidad en el matrimonio, unánimes, hermano, la Biblia dice, unánimes entre vosotros, si tú quieres que tu matrimonio prospere, platica con tu esposo, siéntense a la mesa los dos, el varón y la mujer, háblen de un presupuesto, cuánto es el gasto de la casa, cuánto es el bill, la luz, el agua, el teléfono, el celular, la seguranza del carro, de los carros, cuánto es el dinero que hay que gastar en comida, cuánto es el dinero que vas a guardar para gastos de emergencia, cuánto es el dinero que vas a tener, de repente se enfermó tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano en Guatemala, de dónde le vas a mandar.